Según BCN Ecología, dirigida por Salvador Rueda, para que el centro histórico de la ciudad de Asunción sea visitable, se deben crear supermanzanas y plantar árboles de gran porte. Además, sugirió que las periferias tengan suficientes entidades económicas para reducir la intransibilidad de la ciudad. Gracias por ver el video.